Señor ten piedad para nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad para nosotros, Señor ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad.